Y los niños sonríen y podemos ver su alegría sin fin Dejan a los adultos y dibujan tus sueños sobre un puente de arco iris Es un paraíso del corazón y puede ser mejor Llegará el día donde un mundo nuevo de aventuras llegará a ti Si tú estás limpio de espíritu, lo lograrás muy fácil, te resultará Y si vas donde el azul del cielo alumbrajes escucha la voz del viento Yo sé que tú lo lograrás Y la paz llegará hasta ti, ¿dónde estás tú? Y tu bandera la podrás flamear Y jamás te sentirás así, tan feliz de reír Que el mañana descubrí, hoy es tiempo de vivir La luz la senda, el camino a seguir La luz la senda, el camino a seguir ¡Gracias! ¡Gracias!